Bueno, hemos firmado un acuerdo de patrocinio con el Real Zaragoza y uno de los objetivos era lanzar un vino oficial que presentamos hoy. Queríamos sobre todo que fuera un vino de los aficionados y por eso yo creo que el tema de que sea nuestra capitán, nuestra casa, nuestro escudo es hacerles partícipes y agradecerles un poco yo creo que en nombre del Zaragoza y también nuestro a los aficionados que siempre están ahí. Y queremos que sean ellos realmente los protagonistas y que sea su vino y por eso ha sido la elección de nuestra casa, nuestro escudo y nuestro capitán. Hemos elegido uno de los vinos iconos de grandes vinos que es el Monastero de las Viñas Gran Reserva creemos que no podía ser de otra manera de tener un vino premium y en este caso el vino es un cupash de cuatro variedades garnacha, tempranillo, cariñina y un poquito de cabane sauvignon 24 meses de barrica, es uno de los mejores vinos que tenemos y esperemos que podamos brindar por un año de muchos éxitos. Yo creo que es fundamental haber elegido un vino aragonés de una gran bodega y muy reconocida aragonesa y además en este caso un vino de primera esperando tener un equipo en primera. Creo que con esto puede llegar a todos los aficionados un vino que es realmente aquí de la tierra y que lleva el membrete del Real Zaragoza y que seguramente lo van a poder disfrutar toda la afición y que seguro que este año es para celebrar el esperado ascenso del Real Zaragoza. Yo me tomaría una copa de vino con muchos zaragocistas históricos quizá por empezar casi desde el principio con Lerín, con el gran portero de los alifantes llegó incluso a llevar como entrenador al primer equipo un partido realmente solo un partido, pero un partido con lo cual por Lerín brindo. Pues creo que todo lo que tiene que ver con el escudo del Real Zaragoza es una buena iniciativa y yo creo que todos los aficionados estamos de acuerdo. Qué mejor que celebrar victorias con un vino como este. Como escogador del Real Zaragoza voy a disfrutar de la romareda con este vino aragonés para celebrar el ascenso. Yo quiero agradecer a la Bodega Grandes Vinos el que ha tenido bien esta magnífica iniciativa de ofrecernos uno de sus vinos en seña de mayor calidad de la bodega para que sea un vino zaragocista, para que todos los zaragocistas todos los aficionados al fútbol y los aragoneses podamos disfrutar de la unión de dos grandes marcas que son Real Zaragoza y Grandes Vidos alrededor de un gran vino y ojalá podamos brindar con él gestas mayores y lograr nuestro objetivo. Gracias por ver el video.